Chenoa recibe una mala noticia justo cuando se cumple un año de su separación de Miguel Sánchez Encinas. Chenoa ha recibido un nuevo revés tras su divorcio de Miguel Sánchez Encinas, dejará de ser la conductora del podcast Tómatelo Menos en Serio. Esta inesperada noticia ha sorprendido a muchos, ya que el videoblog había conseguido una audiencia notable, y gozaba de gran popularidad en redes sociales. Además, el programa contaba con la participación de diversos colaboradores conocidos, quienes trabajaron junto a la cantante en este proyecto. Entre los famosos que colaboraron con Chenoa se encuentran Antonio Recines, Joaquín Reyes y Samanza Vallantines, entre otros. En su papel de presentadora, Chenoa realizaba entrevistas con un toque desenfadado, lo cual resultó clave para captar y mantener una audiencia fiel. Esta cercanía en su estilo de comunicación hace aún más inesperada la noticia de su salida del programa. La cantante ha sabido aprovechar la popularidad obtenida desde su participación en Operación Triunfo hace más de dos décadas. Desde entonces, no sólo ha continuado en los escenarios, sino que también ha explorado proyectos fuera de su carrera musical. Sin embargo, uno de estos proyectos ha llegado a su fin justo cuando se cumple un año de su divorcio de Miguel Sánchez Encinas. El nuevo golpe en la vida de Chenoa ha sido su desvinculación del podcast Tomate lo menos en serio. La cadena de Radio Europa FM había confiado en ella para presentar este programa de tipo Late Night, que contó con innumerables invitados. Chenoa estuvo acompañado en esta etapa por colaboradores de renombre como Joaquín Reyes y Antonio Recines.A pesar del éxito, esta colaboración profesional del artista ha llegado a su fin, tal como lo informa la revista Lecturas. La noticia resulta inesperada para muchos, pues el programa contaba con un público fiel y una sólida audiencia. Esto ha llevado a numerosos seguidores a cuestionarse los motivos detrás de la decisión de prescindir de Chenoa en el formato.